Hall de los Pasos Perdidos, Cristian y los cogresistas Verónica Mendoza, Jorge Remarachín, Rubén Coa Aguilar, Javier Díaz Canseco y Rosa Mavila piden la suspensión temporal de las operaciones del Proyecto Conga. Escuchemos. Autoridades nacionales, regionales y locales y representantes de las organizaciones sociales de Cajamarca. Quinto, exigimos el fin de la política de represión y criminalización de la protesta social. Condenamos el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas, la manera violenta y arbitraria en la que ha sido detenido el padre Marco Arana, así como las acciones de violencia contra periodistas y hasta comisionados de la Defensoría del Pueblo por parte de las Fuerzas del Orden. Sexto, exhortamos a la población de Cajamarca a no caer en provocaciones que buscan desencadenar la violencia contra la protesta justa en defensa de la vida y del medio ambiente. Y a ejercer sus derechos en un marco de serenidad y calma que evite la pérdida de más vidas humanas o que cause daño contra la propiedad pública o privada. Séptimo y último punto, exigimos la renuncia inmediata del primer ministro Oscar Valdés y del ministro del Interior Wilber Calle por su manifiesta incapacidad política para resolver la conflictividad social que existe en esta región. Agradecer a mis colegas congresistas por contribuir con esta acción para que vuelva la paz, la tranquilidad a Cajamarca y para que se solucione este problema en la defensa auténtica del pueblo de Cajamarca por la sobrevivencia de cuatro lagunas y cinco ríos. No queremos un muerto más, ni en Cajamarca ni en el Perú. Es una política errónea el reprimir y el atentar contra la vida de los peruanos. Una vida vale más que todo el oro que quieren sacar del proyecto minero Conga. Ya van cinco los fallecidos. Tenemos en Celendín cuatro fallecidos. El día de hoy falleció un herido de bala en horas de la mañana. Ellos son César Medina Aguilar, de 16 años, José Faustino Silva Sánchez, de 35 años, Eleuterio García Rojas, de 40 años, José Antonio Sánchez Huamán, de 29 años. Y ayer en Bambamarca también falleció por herida mortal de bala el joven Joselito Vázquez Jambo. Invocamos a las autoridades, al gobierno, para que cese la violencia. El pueblo que está protestando es el pueblo que eligió al presente gobierno y pedimos respeto por la vida. La vida vale más que el oro. Yo quiero poner énfasis en referencia a lo comprendido en este pronunciamiento en el hecho de que estamos pidiendo la suspensión temporal del proyecto minero Conga. En razón a que no podemos continuar presidiendo un debate sustentado en muertes, en heridos, en estados de emergencia, en denunciados, en perseguidos, polarizando más a nuestra población nacional. Esta suspensión temporal del proyecto minero Conga debe servir para generar un escenario óptimo, adecuado, un escenario de armonía, en el que se fortalezca la institucionalidad ambiental que despeje todas dudas en referencia a los impactos positivos o negativos que dicho proyecto generaría en el ámbito de su influencia. Finalmente, esta suspensión temporal deberá también servir para reflexionar muy seriamente en torno a las recomendaciones que el propio presidente Ollantumala ha comprometido en su último comunicado al pueblo peruano de trabajar arduamente por una nueva minería, con una nueva visión, con un nuevo enfoque, en relación a un nuevo pacto nacional. Esto creo que no está siendo bien comprendido por parte del propio gobierno peruano y por parte de la empresa minera que estos días, en vez de consolidar esta propuesta, ha generado más dudas. Esa es una de las recomendaciones que estamos nosotros, los congresistas que suscribimos este comunicado, venimos haciendo.